Muchas gracias, Cuca, bueno, seguramente todos van a recordar la campaña que ya también hemos hablado acá en Desayunos Informales de Curemos a Fede y hoy estamos con sus papás, con Lucía, con Javier y también con Fede porque queremos saber, bueno, en qué está todo, qué actividades están realizando para juntar fondos. Ah, y también, ¿cómo te va? Bien. Estás enorme desde la última vez que te vi. ¿Cómo te llamás vos? Juan Manuel y me dicen Toto. Juan Manuel y me dicen Toto y se está portando muy bien y pintando unos dibujos divinos. Gracias. Bueno, ¿cómo andan? Bien, bien. Bienvenidos a Desayunos Informales. Gracias. Cuéntenos, para los que todavía no están enterados de la situación de Fede, de qué es lo que tiene y de para qué es esta campaña que ustedes están realizando, los que nos ven por primera vez, ¿qué es lo que tiene Fede? Fede tiene una mutación genética que le genera epilepsia y retrasa en el desarrollo y bueno, nosotros cuando tuvimos en primera instancia el diagnóstico, lo que se nos dio fue esto que se dice pronóstico, pero no nos quedamos con eso y bueno, buscando, buscando, encontramos que existe la terapia génica, que se puede curar las enfermedades genéticas. A ver, hay que ver cada caso, porque se nos acercan muchos padres, nosotros les contamos nuestro camino, pero en nuestro caso encontramos, después de muchas entrevistas, un equipo que está trabajando ya porque ya logramos viajar, y eso capaz que se los contamos ahora también, está trabajando en curar la mutación de Fede y por eso precisamos mucha plata. Pero bueno, siempre decimos que la plata no le puede determinar su futuro, así que en eso estamos. Hay mucha gente que ya colaboró, pero también está bueno hablar con ustedes, saber en qué está la situación, contarle a las personas que se avanzó muchísimo, pero que todavía falta. Sí, bueno, eso es correcto, nosotros venimos trabajando muchísimo desde que tuvimos el diagnóstico de Fede, hemos hecho varios eventos que por suerte nos han ayudado muchísimo, en, bueno, en el parque de Rubel, acá en el barrio, muchos artistas también que nos han ayudado en esos eventos, y ahora estamos con una rifa de un auto, y bueno. Una tele y una iPhone. ¿Cómo decían Eva? Vamos a repasarlo, ¿un auto? Un auto, una tele que está ahí, y un iPhone. ¿Qué iPhone es? Un iPhone 13. Ah, de todo, bueno, no hay que perderse la rifa. Y bueno, nosotros, como dijo Lu, estamos dividiendo todo el proceso en etapas, porque evidentemente es mucho. También, obvio, que logramos viajar y hacer la primera etapa, con la ayuda de todos los uruguayos, que con ese pesito de fin de mes, viste, con, bueno, ahora voy a cobrar y apenas cobre les giro, y eso la verdad que nos llena mucho el corazón, y nos ayuda muchísimo con el futuro tratamiento de Fede, que es lo que estamos buscando hoy. Todas las colaboraciones sirvan, cada una aportando lo que pueda, todo suma para ayudar a Fede, que tiene que aparte hacerse una intervención en Estados Unidos. ¿En cuánto va a mejorar su calidad de vida esa intervención y qué importante es? Bueno, no se sabe, porque somos pioneros en esto. Hay otras enfermedades para las que ya se está aplicando la terapia génica, y es un cambio radical en su vida. Nenas que no podían caminar, que hoy caminan, van a la escuela, están empezando a hablar, que la parte de hablar del lenguaje es lo más complicado, son otras nenas. De hecho, a esas nenas les festejan dos cumpleaños. Es brutal. Y nosotros vamos por eso. Y sí, lo primero que hicimos por Fede, ahora que fue viajar en julio, fue ir a sacarle sangre a Fede para poder empezar a trabajar sobre ella, sobre sus células. Y bueno, ese paso ya lo dimos, gracias a la ayuda de todos. Y bueno, en sí, es como que es mucho y no es nada a la vez, porque en ella no se le aplicó nada todavía, pero ya tienen su material genético y están trabajando en eso. Entonces es un montón. Pero bueno, en eso estamos. Y sí, lo que decía Javi, nosotros hace un año que tuvimos el diagnóstico de Fede, y es un año que, si nos ponemos a pensar, logramos un montón de cosas. Tenemos una cuenta de Instagram, que es mucho más que una colecta. La gente, la verdad, que nos llena de amor a diario. Son más de 32.000 personas en una cuenta de Instagram por una causa benéfica, no sé si hay precedentes. Nos levantamos, desde que está la cuenta, nos levantamos con otra energía. Y eso, desde el que nos dice, te compré una y cuando cobro, compro otra, hasta las personas que pueden comprar más y lo hacen, no nos alcanzan las palabras de agradecimiento y sería imposible sin la ayuda de todos. Pero bueno, en esta oportunidad fuimos por algo más grande. Ya los que nos conocen dicen, está, ustedes se lo proponen, lo logran, y en eso estamos. Bueno, un auto cero kilómetros parece una locura, y bueno, lo logramos. Pero tenemos que vender 15.000 rifas. Bueno, así que el objetivo es 15.000 rifas. Ojalá que sean muchas más, pero bueno, el piso 15.000. No, 15.000 es la emisión porque estamos controlados por Lotería de Agencias y Quinielas. Ah, bien. ¿Agencia de Lotería? Sí, Agencia de Lotería y Quinielas. Así que ahí estamos al tope con la emisión, pero las queremos vender todas. Son 15.000. Es el 18 de diciembre, hay tiempo, vamos unas 6.000 rifas vendidas. Así que estamos en camino. Bueno, ahora salimos de Instagram al resto de la gente que no nos conoce. Estamos agradeciendo mucho a ustedes por esta oportunidad. Y bueno, la mejor forma de llegar a nosotros es o a través de Instagram o a través de una cuenta de WhatsApp que les pasamos. No sé si lo pusieron. Sí, está, lo tenemos en gráfico. Nos escriben por WhatsApp, nos preguntan ahí cómo es. Pueden pagar por Habitat, Red Pagos, Cuentas Bancarias, Mercado Pago, que les podemos mandar el link por WhatsApp. Paloma Mensajera, pueden venir a casa a traer la plata, lo que quieran. Y bueno, nosotros ahí les mandamos las fotitos del bono. Y nada, y mucha suerte. Bueno, así que los invitamos. Paloma Mensajera, no traen más mensajes. No sé usar más la Paloma Mensajera, aporta Toto. Bueno, cada uno como pueda que se acerquen a colaborar con ustedes. Nada, gracias. No, por favor. Bueno, así que entonces, la rifa, les agradecemos mucho por estos minutos. Y bueno, cerramos desde acá. La verdad que tienen una familia hermosa. Estamos acá también viendo a Fede, que la última vez que la habíamos visto era una bebé. Está enorme. Cumple dos ahora, el sábado cumple dos años. Dos años. Y esto que se ha generado también, ya nos están, no sé, trayendo tortas, regalitos. El moñito nos los regaló también una seguidora. No, es hermoso lo que se ha generado. La verdad, uno no quiere estar en esta situación, pero tampoco se imagina el amor que llega. Cada mensajito, aunque no puedan ni siquiera comprar, nosotros nos llena el alma. Y no estaríamos acá, ni con esta sonrisa, ni con esta energía, si no fuera por toda la gente. De verdad. O sea, no te lo imaginás hasta que lo vivís. No lo quieran vivir, pero igual. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Y nuevamente reiteramos que todos aquellos que estén viendo ahora, que quieran colaborar con ustedes, con lo que puedan, que todo suma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos los que nos ayudan todos los días. Gracias. Nosotros cerramos desde acá, nos despedimos. Gracias, Nadia. Un beso grande a toda esa familia con esa entereza. Impresionante. Qué fortaleza, por Dios.